El presidente de la República, Luis Lacalle, Pou, reiteró que el próximo 2 de marzo nuevamente hará un balance anual ante la Asamblea General. Y obviamente que vamos a proyectar el 2023, que van a haber conclusiones de obras importantes, que van a haber el inicio de obras de infraestructura importantes y otras cosas que son propias de los uruguayos. El 2 de marzo, ante el Parlamento, que son los representantes del pueblo, lo que hacemos, rendimos cuentas y tratamos de proyectar lo que va a pasar en el futuro. En este mundo tan incierto, el mundo tan cambiante, la capacidad que tengamos de dar certidumbre en lo posible a nuestros ciudadanos, va a ser que la gente pueda estar un poco más tranquila en distintos aspectos. Por otra parte, el mandatario afirmó que la sequía cambia algunas previsiones. Cada día que no llueve, son varios millones de dólares que el Uruguay está perdiendo, lamentablemente. El presidente pidió al directorio del Partido Nacional que no convoque para esa fecha a una movilización en el Palacio Legislativo. Una barra de compañeros se autoconvocó para ir. Si quiere irle gente a las barras del Parlamento, sí, pero yo no puedo hacer política. Yo no puedo hacer política partidaria, entonces mi bandera hasta el 1 de marzo del 2025 es la de Uruguay. Después del 1 de marzo del 2025 sigue siendo el Uruguay, pero voy a poder tener una bandera política partidaria. Hasta ese momento yo me he mantenido totalmente afuera de cualquier discusión política y de cualquier acción política porque soy el presidente de todos los uruguayos. ¡Gracias!